Música Bueno pues tiempo ya de entrevista y tal y como les habíamos adelantado para comenzar la semana iniciamos ya conversación con el consejero responsable de las áreas entre otras de bienestar social y de menores del cabildo insular de Lanzalote con Marcia Acuña, muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes, un placer estar por aquí Y muy bienvenido a una nueva ocasión Bueno, lo comentábamos muy rápidamente, Marcia, hay muchos asuntos a tratar que mencionar los hemos ido viendo en tiempo, bueno, en estos días de actualidad y demás pero lo cierto es que vamos a profundizar sobre algunos de ellos que son todos ellos yo creo que muy interesantes, la salud mental, los mayores, los menores también pero por actualidad básicamente, Marcia, nos llegaba un último comunicado por parte del cabildo hoy mismo hace muy poco tiempo que tiene que ver con ese compromiso con la comunidad senegalesa insular creo que tuvo lugar esa reunión el viernes pasado a Marcia y que al final tiene que ver con políticas, insisto, yo creo que son importantes que tienen que ver con la integración y la convivencia, ¿no? ¿Cuáles son los temas que se trataron, Marcia, y las conclusiones que se...? Bueno, pues sí, fue una oportunidad porque tuvimos la ocasión de recibir a una delegación que representa a la comunidad senegalesa en Canarias y también con la cónsul que venía a estar con ellos durante el día ese viernes también estuvieron otras entidades que trabajan en la integración de personas extranjeras en Canarias y en España y sobre todo vinieron también a explicar un proyecto que está financiado por Naciones Unidas y que lo que se trata es de ver en positivo lo que es la integración de comunidades migrantes en otros territorios y bueno, fue muy fructífera, ahí se les explicó cómo tenemos nosotros el dispositivo que tenemos montado en la isla para atender a menores extranjeros no acompañados y bueno, también fueron conscientes del trabajo, del sacrificio, del esfuerzo que está haciendo la comunidad de Canarias para atender en las mejores condiciones posibles este fenómeno que por supuesto trasciende a lo que desde esta comunidad se puede hacer y bueno, pues yo creo que fueron perfectamente conocedores y sobre todo les trasladamos la idea de que Lanzarote es una isla de acogida de que es una isla que integra, es una isla que no ha habido problemas de convivencia y que bueno, todos los retos que estamos ahora atendiendo son retos que intentamos gestionarlos en positivo desde la integración real y bueno, en ese sentido pues muy bien y bueno, pues fue cordial Ya que estamos hablando justamente, Marci, del tema de la inmigración y yo creo que has apuntado de forma muy acertada el tema de que bueno, somos un lugar de acogida y que dentro de las posibilidades pues tratamos siempre de atender y así lo hemos demostrado, la solidaridad en muchas ocasiones Quiero preguntarle aprovechando de lo que estamos hablando cómo se encuentra la situación actual, es pregunta que hacemos entrevista tras entrevista pero lo cierto es que han continuado llegando embarcaciones en mayor o menor medida ¿Cómo está la situación actual de los centros de los menores migrantes no acompañados? Bueno, seguimos con los centros tensionados pero si es verdad que no hemos tenido la avalancha que esperábamos esperábamos una frecuencia de llegadas mucho mayor esa sí se mantiene en el YER pero en Lanzarote no ha sido al nivel que se esperaba aún así, las cifras son de nosotros de forma estable en nuestro centro tenemos unos 130 menores ahora mismo en Lanzarote hay que recordar que estos menores están distribuidos en 8 dispositivos diferentes y se han hecho traslados a otras islas el Cabildo de Lanzarote es quien está haciendo la acogida, la primera acogida a niñas y a niños menores de 12 años eso es un acuerdo que hemos hecho con el gobierno de Canarias de manera que esas niñas y esos niños menores de 12 años que tienen una trayectoria mayor hasta que cumplan los 18 ya les dejamos en la isla y su itinerario de cuidados educativo, formativo estará ya diseñado en esta isla y los traslados son para aquellos menores que están más cerca de esa mayoría de edad ese es como lo hemos hecho creo que es un sistema que razonablemente ha ido bien pero ha ido bien porque no hemos tenido quizás un flujo como se esperaba de un sistema masivo y de desbordar los recursos aún así no debemos bajar la guardia seguimos diciendo que estamos asistiendo a un drama y que se tienen que cambiar las normas para que esto se pueda hacer de otra manera y en ese discurso estamos y bueno, pues no perdemos la esperanza de que el Partido Popular y el Partido Socialista pues se sienten de verdad todos cedan un poco sus posiciones y al fin y al cabo se pueda cambiar ese artículo 35 de la Ley de Extranjería y podamos asistir a un marco más equitativo y más razonable de cómo atender a estos menores nosotros hacemos nuestro trabajo lo hacemos lo mejor que podemos nos gustaría tener más centros nos gustaría tener más espacios a disposición pero bueno, tenemos los que tenemos y en Lanzarote pues son esos ocho espacios estables de los cuales el Gobierno de Canarias gestiona dos y nosotros gestionamos los otros seis que son hogares pequeños porque ahí pues garantizamos una mejor calidad en la atención así que bueno, en ese panorama estamos y bueno, es verdad que el último trimestre del año es el complicado estamos en ese último trimestre en el que de momento septiembre ha sido un mes relativamente con calma y hemos tenido, bueno, pues una gestión correcta pero nos queda lo que queda de octubre, noviembre, diciembre y ahí pues la alerta está bastante alta Entiendo, consejero, porque me surgen dos dudas por un lado, preguntarle si efectivamente esos 130 menores migrantes no acompañados que están distribuidos en esos ocho dispositivos si esos dispositivos, es decir, esos centros están en buen estado si de momento con esa capacidad con ese número de menores digamos que se cumple con las condiciones que es lo que decimos muchas veces, ¿no? en las que deben estar estos menores ¿se cumple? Sí, sí yo puedo decir que en estos momentos se cumplen y se cumplen bastante bien ¿todos son perfectos? No, también hay alguna situación pues que hay que atender todos los días pero el centro que presentaba peores condiciones que era la Casa del Mar pues se cerró el gobierno de Motu Propio era un centro que gestionaba el propio gobierno de Canarias y entendió que no se daban las circunstancias idóneas para atender ahí a los menores y procede a su cierre como procedimos al cierre de la Santa porque entendíamos que ese no era el modelo y que no cumplía las condiciones mínimas para garantizar la seguridad y los derechos de los niños a que ahí estaban así que ese es nuestro camino y bueno, los mantendremos en las mejores condiciones Y luego otro asunto que le pregunto que creo que le he preguntado también casi que en cada entrevista pero es que lo cierto es que no paro de escuchar por parte suya que la colaboración no falta solo por parte del Estado que es verdad que ustedes siguen con ese discurso sino incluso que no hay que irse tan lejos que las propias administraciones, instituciones los diferentes ayuntamientos también falta porque colaboren y se haría, si no me equivoco no disponen de ningún centro Sí, sí, sí Bueno, esa es una realidad lo digo por activa y por pasiva se los pido de todas las maneras pero claro, entre la crisis que hay y la no colaboración de otras instituciones pues se hace difícil se hace difícil mantenerlo pero bueno, dentro del contexto de dificultad y de falta de colaboración tenemos que seguir atendiéndolo y atendiéndolo en las mejores condiciones así que bueno, pues intentamos cubrir esto de la mejor manera posible pero bueno, es lo que tenemos No se va a tomar ninguna decisión digamos más no se va a imponer creo que ha sido la palabra que en alguna ocasión usted mismo ha utilizado si no me equivoco voy a terminar por imponerlo porque claro, es un compromiso que usted ha dicho desde el principio la distribución de pequeños centros a lo largo de la geografía insular Sí, bueno, también es verdad que hay entidades privadas bueno, no son privadas son ONG que están acreditadas por el gobierno de Canarias para establecer estos dispositivos entonces ellas también están buscando una cosa es que a nivel institucional no me ceda en un inmueble pero otra cosa es que estas entidades consigan un espacio una vivienda que sea idónea para este uso y la alquilen y eso pues se está mirando yo sé que hay muchas entidades que están buscando inmuebles pues desde una punta de la isla a otra algo que es importantísimo al final por lo que decimos porque es lo que favorece esa integración y lo que conllevaría mejores políticas pues de integración, de inclusión y todo este tipo de cosas que tantas faltas hacen hay otro asunto y seguimos un poco hablando de menores, jóvenes, juventud y que tiene que ver recientemente se ha celebrado Marci el día de la salud mental y yo creo que afortunadamente ya lo comentamos en esa última entrevista con el propio psicólogo afortunadamente se ha normalizado digamos se ha hablado y cada vez con más tranquilidad sobre este asunto y creo que hace falta y lo cierto es que el cabildo también está aplicando gestión y medidas al respecto con recientemente una nueva iniciativa para los jóvenes yo creo que cuando si no me corriges Marci pero es un poco como para facilitar precisamente que los jóvenes también hablamos muchas veces del pago porque así podamos acceder en cualquier momento a esa figura a un psicólogo sí efectivamente era una medida que se presentó el pasado día 10 de octubre el día mundial de la salud mental y lo que desde el área de juventud del cabildo la compañera Aroa Revelo pues planteó oye cómo podemos hacer más accesible el tener una sesión con una psicóloga con un psicólogo para los jóvenes dirigido a eso directamente a los jóvenes bueno pues la verdad es que fue una iniciativa que se pensó así un poco rápido vamos a ver cómo lo hacemos y bueno pues el resultado ha sido enorme ¿no? en el sentido de que se ha colapsado todas las llamadas y programación de sesiones 300 sesiones ya programadas por parte de este gabinete con esa bolsa que se puso a disposición ¿y qué quiere decir esto? pues que hay necesidad de esa atención que el joven que vio esa noticia cogió el teléfono y marcó para pedir cita se le ha podido dar y así muchos jóvenes lo han hecho claro eso tiene un cupo porque este es un un proyecto digamos para ver cómo cómo funcionaba la prueba piloto ya vemos que la necesidad es real y está presente bueno nosotros eso lo queremos hacer también complementario al programa que aquí presentamos con el colegio de psicólogos de las palmas que es un profesional de la psicología en cada centro de enseñanza secundaria de la isla y también no es que vamos a no es que el joven llame y vaya a un gabinete aquí el gabinete va al centro y van a tener también los jóvenes la oportunidad de tener ese acercamiento a estos profesionales y bueno pues lo que indica es que tenemos que estar ahí el 70% de las patologías mentales florecen aparecen en una edad entre los 14 y los 18 años es una edad crítica la sobreexposición a pantallas y a medios digitales también está distorsionando y está empeorando nuestra calidad de salud mental y por lo tanto las administraciones las instituciones estamos para responder a las necesidades reales de las personas igual que decimos que hay un problema de vivienda de que tenemos que actuar que hay un problema de plazas públicas para mayores y tenemos que actuar pues también hay un problema de salud mental y tenemos que actuar sean o no sean directamente nuestras competencias y yo creo que prueba de ello son estas medidas que estamos adoptando desde distintas áreas del cabello es un titular llamativo el que acaba de darme porque como bien dice se presentó hace muy poquito tiempo y que ya se haya colapsado un poco el tema de las llamadas al final es un indicador una clara señal de lo que está ocurriendo y por lo que estamos pasando los jóvenes siempre decimos que es un poco negativo en cuanto a que hay muchísima necesidad pero positivo en cuanto pues lo que estamos hablando que ya se ha normalizado el hecho de llamar no hay ningún problema acudimos a un profesional y pues evidentemente contamos con ese con ese respaldo hay otro asunto hay otro asunto Marci que tiene que ver evidentemente también con el tema de bienestar social y que ha agarrado y arrastrado muchísima polémica durante muchos años estoy hablando ahora del tema del tercer sector de las entidades sociales de los conciertos sociales vamos a hablar de esa adjudicación definitiva y de cómo está por tanto actualmente la relación cabildo-insular y esas entidades Bueno, se ha logrado después de mucho tiempo y de mucho esfuerzo normalizar regularizar terminar con una polémica y terminar con una situación de incertidumbre que se arrastraba ya muchos años logramos en el tiempo que dijimos ese año que nos dimos de plazo mediante un convenio transitorio que firmamos en septiembre del 23 y en septiembre del 24 hemos firmado han pasado por el Consejo de Gobierno cuatro conciertos sociales que nos da un marco presupuestario de siete años con un total de 35 millones puestos a disposición de estos cuatro conciertos estos cuatro conciertos vienen a dar seguridad jurídica garantía plena al sector de la discapacidad intelectual en Lanzarote al sector de la salud mental con el CRIBO y al sector del Alzheimer con AFA bien pues esos cuatro conciertos ya una de las primeras repercusiones que ha tenido es una estabilidad laboral recuerda que teníamos un día así y otro también problemas sobre todo en la entidad de Islán con el pago de las nóminas porque Islán es el que tiene un volumen de trabajadores más importante pues este este concierto también sirve para dignificar el trabajo de estas personas dignificar sus condiciones no va a haber una mejora significativa en todos pero sí garantía de cobro y garantía de nuevos perfiles que tienen que incorporarse a todos estos y lo que yo siempre digo a las 228 personas usuarios y usuarias de estas plazas sociosanitarias le hemos dado tranquilidad le hemos dado garantía de que su plaza no corre peligro sino que a partir de ahora pues estará mucho mejor dotada presupuestariamente y con unas garantías de un sector profesionalizado en Lanzarote que es el tercer sector y creo que eso es bueno para todos desde el 1 de octubre ellos ya están operando con este nuevo sistema es decir a 30 de octubre ya no trabajamos con la subvención con ese medio obsoleto que llevaba reparos de intervención y demás sino que ya pasan ellos una factura con cargo a este concierto y esa será la principal novedad y uno de los digamos proyectos una de las promesas que hicimos al principio de mandato si coalición canaria tiene oportunidad de gobernar este es nuestro modelo para los servicios para el bienestar social concierto social como fórmula de relación con el tercer sector y hablando precisamente Marcia es que justamente iba a preguntarle entonces por tanto no vamos a ver o en principio no se deberían de ver nuevas quejas por parte de trabajadores sobre todo de Arislan con lo que ya hemos visto que es el pago al final y sabemos que eso repercute evidentemente con el tema del trabajo que se haga con esas personas eso ya en principio debería quedar solucionado si salvo que haya algún problema concreto y que habrá que analizar en principio ello será un antes y un después y no solo eso sino que estaremos en las mejores condiciones para ir hacia excelencia hacia la excelencia en la atención sociosanitaria en esta isla y eso solo se puede hacer con entidades que van por delante que están en plataformas nacionales que van tres pasos por delante de la administración en cuanto a qué es lo novedoso qué es lo que hay que poner en marcha entonces esa parte de que Lanzarote sea también punta de lanza referencia es hacia donde queremos ir desde luego que era un tema que era primordial ¿no? prioritario solucionar hay otro asunto bueno ya que estamos hablando de atención todo lo que tiene que ver con el tema sociosanitario la residencia de Tahit Marcia ¿en qué punto está exactamente y para cuándo vamos a poder ver esa residencia? ojalá ya sea pronto lo que se ha hecho es ya se ha firmado la adjudicación a una empresa que es Satocan que es la empresa que ganó el concurso público que sacamos porque hay que recordar que nosotros tuvimos que anular el anterior concurso que databa del 2019 nosotros entramos en el 23 y no se había anulado sino se había puesto una piedra pero no se anuló el concurso por lo tanto nosotros tuvimos que anular el concurso con todo lo que eso supuso sacarlo a concurso de nuevo con una modalidad distinta antes era con la gestión del centro ahora solo es hacer la obra y bueno después de ese concurso ya está adjudicada firmaremos con la empresa pues en estos días pero ya está adjudicada a esa empresa las previsiones nuestras son que en el primer trimestre ya arranque la obra estamos poniendo todo nuestro empeño para que en el primer trimestre del 25 arranque la obra es una obra que tiene un plazo de ejecución de 24 meses y que bueno pues que se haga pues en ese 25 26 y que en este mandato lo que era un solar se convierta en un edificio donde podamos incorporar plazas sociosanitarias que al final son 75 plazas de residencia y 50 de centro de día ha pasado tanto tiempo que la normativa ha cambiado y donde podíamos hacer 90 ahora solo podemos hacer 75 como sigamos así cuando cuando vayamos a ejecutarlo a lo mejor son 10 o 20 es decir hemos perdido tiempo nosotros pedimos disculpas a la ciudadanía de Lanzarote porque las personas que están esperando con la ley de dependencia en la mano un derecho adquirido y que no les hemos podido dar respuesta en estos años es responsabilidad de la administración local a mí me toca ahora gestionar este área y pido disculpas a la ciudadanía de Lanzarote por el retraso injustificado en que esta infraestructura pudiera estar en marcha pues desde luego que si es algo que siempre hemos dicho que hace muchísima falta y también lo hemos dicho en repetidas ocasiones cuando ha llegado el momento como estamos comentando cuando ya se vaya realmente o podamos ver esa realidad por fin de esa residencia ya hará falta y así lo hemos mencionado otras tantas infraestructuras sociosanitarias y habrá cambiado un poco el modelo pero bueno hay que ir dando pasos que es lo importante Marcia Acuña muchísimas gracias y seguiremos hablando en próximas ocasiones porque son temas al final de los que hay que seguir hablando y mencionando también muchas gracias y a todos ustedes nada que no se marchen que enseguida regresamos para completar la jornada de este lunes con Tertulia con compañeros periodistas la jornada de este lunes finalmente todo el día con el